Música Señores muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes en una nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este miércoles que contamos a 16 del mes de diciembre del año 2015 Gracias por acompañarnos, saludos como siempre a los que escuchan este programa a través de la radio Radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana Gracias a los que nos ven por internet en cualquier parte del mundo Y gracias a la gente que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe Y nos sintoniza a través de Televisión Dominicana Gracias a los que ven este programa a través de Youtube, El Jarabe de Zapete Y a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba mzapete También a la gente que nos escribe en nuestro correo electrónico, mzapete arroba gmail.com Bueno, para todos ustedes, muchas gracias, bienvenidos y para todos ustedes también Edith Febles, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar Encontraba yo hoy a una señora que me comentaba aquí, en el canal entrando Que ha pedido a su señal de cable asegurarse de tenerle a Teleradio América Así que qué bueno, sí, y mucha gente, gracias a los que nos están reportando La Sintonía en el Distrito Nacional Santo Domingo y en las provincias del país Aquí estamos y vamos de inmediato con el señor director Bueno, comenzaron desde esta mañana las honras fúnebres al alcalde Juan de los Santos Ayer cuando comenzamos este programa lo hacíamos consternados, digamos sorprendidos De una noticia que acababa de llegar a nuestros oídos Para el país, un hecho que ha sido increíble y que con el paso de las horas Las autoridades han aportado elementos como para sustentar Que se trató de un acto de una persona que le debía a Juan de los Santos Y que había sido culminada al pago Hay datos ya, esta es la última fotografía que se hace en Juan de los Santos Con los alcaldes, participaba en un encuentro de FEDOMU Él al centro de la Federación Dominicana de Municipios Y subió hasta la segunda planta donde está su despacho Es cuando llega su agresor El agresor Luis Félix Félix penetró a su oficina Dispara al guardaespalda Archie de Jesús Medina Que precisamente hoy se ha dispuesto a un ascenso póstumo Porque era miembro de, en su condición de militar Y posteriormente dispara contra Juan de los Santos Algunos de esos datos están saliendo en los testimonios de las personas Si dice la señora Altagracia Tavares Que es la directora ejecutiva de la Federación Dominicana de Municipios Donde se celebraba la reunión Que este señor subió Donde la asistente del alcalde Y ella le dijo que no podía entrar Y él dijo que iba a entrar como quiera Y bueno, violentó todo Entró por encima de lo que ella le dijo Y entró, bueno, y le disparó Ese es el agresor, esa fotografía y junto a su esposa Que figuran ambos Combinados en el acto de Que ayer había una incautación De un embargo de algunas de sus propiedades Y ella también figura Le acosaban de estafa por más de 5 millones Este es el guardaespaldas Que durante 10 años Trabajó con Juan de los Santos Yo creo recordar su rostro Porque Juan de los Santos nosotros estuvimos entrevistando Hace dos meses Y él le acompañó Claro, él siempre le acompañaba Hace apenas dos meses Estábamos conversando con Juan de los Santos Que tenía todos los propósitos Y las metas Así es Cosas de la vida, ¿no? Hay que decirle a la gente Que a partir de las 9 Desde las 9 de hoy Se estuvo velando el cadáver De Juan de los Santos En la funeraria Blandino Y que de acuerdo con lo que ellos establecieron El cadáver sería trasladado mañana Digo, hoy a las 9 Al Congreso Nacional Donde recibiría honores Y después Es puesto en el local De Fedomu Para las 11 de hoy El cortejo de ellos Iría a la Casa Nacional Del Partido de la Liberación Dominicana Y a las 12 En el Palacio Municipal De la carretera Mella Para las 4 de la tarde De mañana De mañana De mañana Sí De mañana Es que será el sepelio Esta Estas Hoy va a estar en la funeraria Hoy en la funeraria Y mañana se hacen todos los traslados Ajá Y finalmente El sepelio De Del cadáver De De Juan de los Santos A las 4 de la tarde En el cementerio Puerta del Cielo Juan de los Santos Víctima de la irracionalidad De la violencia Yo vi algo que escribía Alguien acá Y decía Que hay que repensar La forma de ser hombre Aquí La construcción de la masculinidad Sobre todo Porque esta es una reacción Muy masculina Nosotros estamos viendo Que mucha gente Está muriendo A manos de sus cercanos De amigos O de gente que reacciona Dentro de la mitad De la pareja Hombres que no tienen Como la vía De solución de conflictos Por conflictos simples O aparentemente simples La gente toma una decisión De una naturaleza Tan trágica Y tan perjudicial Y tan dañina Otro detalle Es el tema del dinero Por supuesto Y que hace pensar A la gente Recuerdo una conversación Que tuve con un ejecutivo bancario A raíz de una muerte parecida A la de Juan de los Santos Por un préstamo Que se había hecho Y la persona no pagaba Y ese ejecutivo bancario Que era presidente De un banco Me decía Que una de las cosas Más riesgosas Es prestar dinero A la gente A veces Porque cuando llega El momento del pago Tu no tienes Como el mecanismo Para que te paguen Y la gente Lo individualiza Lo personaliza Si a ti un banco Te embarga No pasa nada Te embargo el banco Tu no vas a ir A quemar el banco Si es una persona Amigo Pariente familiar O cercano Y es más difícil Hay cosas en la vida Que son difíciles Porque prestar dinero Por ejemplo Es un gesto de solidaridad Sin embargo Como la gente Se enloquece Y no cumple Con lo que tiene que cumplir Y encima agrede O sea Los sentimientos Que se destapan Pero eso es Desde toda la historia Si así es Bueno Vamos a Una gran tragedia Vamos a cambiar De tema Y nos vamos a ir Al tema del partido De la liberación Dominicana Ustedes saben Que en las primarias Entre comillas Del partido De la liberación Dominicana Ha habido Muchos rebuses Hay dos personas Muertas Heridos Hay En estos señores Un desastre El partido De la liberación Dominicana Ya no No es Ni sombra De lo que era Nosotros tenemos Algunas imágenes Por ahí De Como ha sido La El desenvolvimiento De las primarias En el PLD Incluso un gran rebuque Que se dio A mi me gustaría Si Eso tiene audio Verlo Un Un momentito Para luego comentarles Si Comentarles Unas conversaciones Que tuve Con algunos PLDistas Que me estaban Explicando Por qué Tanta violencia Según su punto De vista En Las convenciones Que está llevando El PLD Un fraude Porque intentaron Los conchereños Meter un padrón Luego intentaron Meter una computadora Cinco veces Y ahora Teníamos un padrón Debajo de la mesa Para que los blocos No aparecieron ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Este rebuque Ustedes están Biendo ahí Fue en La Ceiba En arenoso Eso es la provincia Duarte y ahí hubo que suspender las elecciones como hubo que suspenderlas en varios, ya no, antes ellos sacaban las sillas blancas del PRD, ya no tienen que sacar las sillas del PRD, pueden sacar sus propias sillas, sus propias mesas, hubo que suspender las votaciones en muchos municipios del este, del noroeste, del sur y ya ustedes ven del nordeste, eso fue en la provincia Duarte, entonces ¿cuál es la explicación que se da a eso? Bueno nosotros le decíamos que ya el PLD, el PLD no es un partido de gente con principios, con ideas, con amor por la patria, con amor de servir al partido para servir al pueblo, es un partido donde cada quien lo que quiere es buscársela, buscarse su dinero y cuando eso pasa en esto es que degenera, a esto es que llegamos. Entonces, ¿qué me explicaba una, tres personas con las que estuve conversando? Wow, mira los votos. Sí, miren eso. Mira los votos, esa es la... Eso fue en la ceiba, en Arenoso, que es cerca de Villarriba, en la provincia Duarte. ¿Qué cosa? Sí, y ustedes saben que hubo muertos. ¿Por qué tanta violencia? Me explicaban algunos peledeístas y es entendible. Como la gente de arriba decidió reelegirse, entonces los de abajo, oye lo que han hecho, Febles, oye lo que han hecho. Sí, ¿qué han hecho? Ellos, no solamente decidieron reelegirse ellos, ellos decidieron también escoger a los que iban, entonces ellos dicen, bueno, se quedan los senadores, se quedan los diputados, hay unos pactos con el PRD, pero donde hay tres regidores, tres tipos que aspiran a regidores. Son cositas, la menudencia. Entonces, sí, el senador y el jefe de la provincia dicen, este es el mío. Oye, cuando tú aspiras a regidores y te dicen, va a haber convención, pero es una convención que donde... Ya el poder ha señalado a uno, corre con la delantera. Perfecto, impone, impone, no solamente se conformaron con quedarse ellos, allá arriba, el presidente, los senadores, los diputados, entonces, dejar a todos los de los partidos aliados, los alcaldes que estaban mejor posicionados, no. Si hay diez candidatos a regidores o precandidatos, la dirección del partido... Apostaba determinados. Ah, pues, claro. Pero también... Entonces, se aplasta. También tú sabes que hay un problema y es que aquí también se medían fuerzas las tendencias de Danilo y de Leónel Fernández. Entonces, él que era del grupo, fíjate que incluso hay acusaciones en Santiago de que si Félix Bautista, que vi que salió a desmentirlo, hizo no sé cual cosa, así hay en distintos puntos del país, porque son las tendencias. Y de algún modo, también, esta violencia responde a ese conflicto interno que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. A fin de cuentas, el comité político del PLD encuentra las maneras, firma un acta, esperan, civilizadamente, ahí, con los dientes así agarrados, pero esperan para que dentro de unos años ver quién relega a quién. Pero entonces, abajo, eso no lo han entendido tan bien. Y ahí se matan. Claro, además, abajo hay una cosa. ¿Cuál es? Cada persona que está ahí, está recibiendo un dinero, un dinero que pagas tú y que pago yo y que pagamos todos nosotros, porque ese dinero no es de los bolsillos de ninguno de ellos. Entonces, a una persona que le dice, mira, tú tienes tanto, tú tienes que ganarme la plaza de tal sitio. Eso es a sangre y fuego, a sangre y fuego. Otro de los problemas serios que está dándose ahí es que como las convenciones no están, no están incluyendo al presidente, a los senadores, sino que a la gente de abajo, no hay seguridad pública. Es decir, no hay, son ellos mismos los que van, no hay requisitos de armado, o sea, van armados todos, van a imponer cada quien su fuerza. Ahí no hay referir. Yo vi que el presidente del partido de la liberación dominicana, que es Leónel Fernández, aunque a veces como que se olvidara, veía yo antes de ayer a Rosario Espinal que decía que debería delegar de su puesto, si no lo iba a asumir, porque de hecho él no había hablado. Se dieron los sucesos de lo que ocurrió, murieron dos y todo, y él estuvo como tremendamente ausente. Ayer, después de la tragedia de la muerte de Juan de los Santos, entonces sale y ahí de inmediato fija una posición con respecto a estos hechos que ocurrieron. Él ha dicho que la comisión organizadora va a realizar una investigación y que va a determinar quiénes son los responsables y que se va a hacer una expulsión sumaria de aquellas personas que han sido responsables de estos hechos. Pero aquí hay un Estado, un partido Estado, ellos tienen la policía, tienen el Ministerio Público. Es como una falta de control que se vio ahí, como una cosa que no había absolutamente ningún control en el proceso y fueron muchos los hechos que ocurrieron. Pero además eso nos habla de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Yo decía ayer, a mí me sorprendió muchísimo ver en televisión y que ese señor no diga nada del PLD, frente a la Casa Nacional del PLD, ante las cámaras de teleantillas, decirle, yo soy fulano de tal, creo que apellido de Álvarez, de Santo Domingo Norte, candidato, no sé qué. Si hubo, le digo a la comisión organizadora, si se produjeron dos muertos, cuenten con uno más y con todo el que yo pueda. Aquí va a haber sangre. Así, o sea, que delante del partido, o sea, ahí mismo, en la parte frontal del partido, estaba diciendo que va a matar gente. Entonces, cuando tú ves que se llega a esos niveles, que se puede hacer, incluso hay que poner por televisión, que si no me toca el cargo, yo voy a matar, estamos en unos niveles graves. Pero además, ¿por qué es que se están matando? Porque, ¿qué es lo que gana un regidor para tú salir a hacer eso? Es también por los beneficios y el modo en que se ejerce la... Lo que pasa es, Febles, que hay aquí en este país una casta mafiosa que gobierna. Cuando tú eres regidor o regidora, que se supone que antes un regidor era una persona honorífica que le podían dar un viático cuando iba a una reunión, porque los regidores se reúnen en la municipalidad para conocer proyectos. Por ejemplo, si hay un edificio que están solicitando que le den un permiso de construcción de cuatro niveles, eso, la sala capitular tiene que reunirse con el expediente, examinar las reglamentaciones municipales que hay y decir la zonificación y decir, bueno, esto cumple con la ley, ahí se puede autorizar tantos pisos o solamente hasta tanto, o si alguien solicita poner un motel, ¿qué dicen los reglamentos sobre dónde, en qué lugares se ubica esto? Si va a poner una gasolinera, a qué distancia debe estar de una escuela o de lugares que sean bien probados. Velar por las normas. Eso es perfecto, pero se reúne, no hace más nada el regidor. El regidor va a esas reuniones, si la ponen semanal o si la ponen dos veces a la semana o tres, y debería recibir un viático, una especie de dieta por esto, pero yo, no. Aquí una buena parte de los regidores, lo primero es que si ustedes examinan la nómina de cada ayuntamiento, los regidores tienen su nómina, cada regidor, eso es repartido, ¿verdad? Tiene su... Si son cuatro, hay 20 empleados, cada uno repartidos. Repartidos, sí. Segundo, los regidores, dependiendo de la zona donde se haga tal o cual edificación o lo que sea, ellos son los dueños de lo que ahí se... Donde yo vivo, se han aprobado en San Jerónimo, varios edificios que sobrepasan la cantidad de plantas que están aprobadas ahí, ¿quién aprueba eso? Los regidores negocian. Los regidores. Entonces eso se ha convertido en un negocio tan grande que ya la gente es capaz de matarse por eso. Pero el problema fundamental del PLD es que ya no tiene referentes arriba, porque cuando un PLDista iba a hacer una diabluría de esa, pensaba en Juan Bosch, tenía un muro de contención moral. Juan Bosch decía, no, yo con ese tipo no me siento, ese tipo se tiene que ir, o esos tipos. Ahora no, porque ¿dónde está la autoridad moral que tiene Leónel Fernández, Danilo Medina y esos tipos para llamar a nadie a capítulo? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden, por ejemplo, en un comité central y un comité político cuya más alta dirección de ese partido está plagada de gente cuestionada hasta el tueta, no? Gente que no tiene moral para, y en este mismo proceso electoral, ¿cómo puede Danilo, que es el actor principal de todo esto, decirle a nadie, usted tiene que ser moderado, compañero, cuando él no moderó nada y aplastó todo y prostituyó el Congreso, hizo todo, todo. Entonces, ese partido definitivamente no tiene a nadie, una figura, que tenga la dignidad suficiente para decir, llamar la atención. Y de nada le sirve, porque oigan esto, el poder, el poder, cuando se tiene así, de la manera que esta gente lo tiene, sin límite y sin ningún respeto, es una, es una bomba, es una bomba, porque si tú tienes todo el poder y tú no tienes límite, y ese es el partido del poder, el PLD está en este momento, que si hace, está haciendo una convención en cualquier pueblo, y hay un lío, la policía no se atreve a meterse. Ah, pero claro, porque es el poder. Es el poder, no, esa gente son ellos, son los que están en el poder. De hecho, la policía escasamente interviene en asuntos de partido político, por eso ellos pueden tomar las calles, por ejemplo, de repente te toman una calle y no importa. Aquí tuve mucha actividad, cualquier tipo de protesta pacífica que no molesta, pero esta gente le puede coger un barrio entero, obstaculizar, zona, lo que sea, y eso es común a todos los partidos políticos, porque los que están para velar por la seguridad pública, dicen, no, con ese político yo no me meto. Y claro, eso tiene una, ellos saben leer bien, porque fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Santilla, en Puerto Plata, con la, con los agentes de AMED, que intentaron llamar a capítulo a una dama, y fíjate que si tenían, como tenía un vínculo con el presidente del PLD, ya la dotación completa fue trasladada. Y Villamán Fadul se llevó al director de AMED. Exacto, te puede llevar, y casi al jefe de la policía. Así es. Eran los dos. A los dos. A los dos. A los dos, entonces, los jefes saben y dicen, no, estos son dueños de la cosa, nosotros, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que determine el jefe. La verdad es que, yo no sé cómo, dice el presidente del PLD, León Fernández, que van a poner a disposición del Ministerio Público a aquellas personas que ellos determinan. Serán los menos, porque en el caso de las muertes, ya el Ministerio Público se supone debió trabajar en alguna. Hay uno que se entregó, que es un tipo que tiene antecedentes y todo. Eso no resuelve nada. Porque hay un problema de fondo. Porque ese cáncer es más allá de ese tipo. ¿Cómo entra un delincuente a una contienda entre dos grupos del PLD? Es que no se puede entender que... ¿Un grupo lo lleva? No se puede entender que, por ejemplo, una gente vinculada al narcotráfico y que era parte. Eso no puede entender. Había, había mucha. Vinculada al narcotráfico y que era parte y que se avisó y que se sabía. Eso no cabe a la cabeza de nadie. Vamos a... Tenemos una pausa, sí. Hacemos un cambio y estamos regresando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!